muy buenos días chicas y chicos cómo están feliz sabadito aquí andamos ya comenzando este día esta mañana son las ocho y media y pues ya estamos listos ahorita estoy esperando a mi cliente que me mando mensaje que viene pero antes hay que prepararnos el café les deseo que tengan un feliz y bendecido sábado está caminando arreglando a lo mejor si ya no lo arreglan hoy porque no tenemos cable vamos a comenzar esta mañana ya me preparé mi cafecito aquí y es que hoy si tengo un día de mucho mucho trabajo por eso me lo puse aquí que tiene tapa porque me lo llevo para mi lugar de trabajo y ahí puedo estar tomando y por estar trabajando y hoy sí le quise poner un poquito de leche porque se me antojó así sabe rico el día está súper nublado yo creo que va a llover bueno ya ven que ahorita tenemos esas tormentas de este lado esos tormentos tropicales de este lado y esperando en dios que toda la gente de puerto rico de haití de cuba de república dominicana se encuentren bien y que sea una simple lluvia que no pase a más esperemos en dios que así sea y cuidarse mucho cuídense mucho tomen sus precauciones porque a veces pues aunque sea una tormenta tropical dicen que trae 45 millas por hora de viento y ya saben bien encargada de lluvia de mucha agua y pues cuidarse mucho tomar las precauciones debidas tener muchísimo cuidado y pues esperar en dios que que no pase a mayores y que todo esté bien vamos a comenzar este día les deseo un bendecido y hermoso sábado que la pasen bonito estén donde estén cuídense mucho que diosito me los cuide y los bendiga siempre 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 y comencemos este hermoso día para trabajar a trabajar voy a poner mi plástico voy a acomodar aquí me agarra el cabello mejor para trabajar casi cuando voy a hacer uñas voy a trabajar me gusta agarrarme el cabello porque no me gusta que como me agacho que se me venga el cabello para acá entonces mejor me agarre y pues aquí estoy esperando a que llegue mi clienta y mientras me estoy tomando mi café porque si no hoy tengo tengo cuatro citas y entonces siempre me gusta dar dos horas cada dos horas la cita si va si voy a hacer pies y manos entonces dos horas y media pero casi siempre voy dos horas dos horas dos horas y tengo cuatro citas el día de hoy si no me tomo ahorita mi café y después ya llegó mi cliente ya no me lo tomo y en lo que es limpio y todo eso para que llegue la otra y entonces se me va el tiempo y pues ya no me da la chance de nada así que ahorita lo que estoy aquí esperando y desde la ventana estoy viendo cuando llegue su carro pues ya voy a recibirla estoy aquí esperando aquí tomando mi cafecito y hoy no voy a poder ponerles este una película porque no nos está funcionando la caja del cable ya ven que en la caja es la que alimenta para el modem para el internet y la caja es la que no funciona entonces pues no puedo poner nada voy a poner música más bien el día de hoy con mi teléfono porque no no sé qué pasó desde ayer lo ayer en la tarde lo lo llamamos a la compañía y lo reportamos e hicieron que lo resetearan y todos y dijeron que no que en la caja la que está fallando entonces tenemos que esperar a que vengan mañana a cambiarnos la caja para que nos vuelva a quedar el el cable y todo eso creo que ya llevo las ven un ratito ya terminé tiene como unos 10 minutos que termine de hacer a mi cliente y este hay mi bolsa y voy a me canceló la cita de las 10 y media así que voy a aprovechar para ir al correo porque tengo cuatro pedidos que que enviar y como no tengo internet no puedo yo imprimir mis etiquetas así que tengo que irme a formar al correo y quiero ir aprovechar a abrir a ir ahorita antes de que me lo me lo cierren porque recuerden que lo cierran a mediodía y ya son las 10 20 así que vámonos a ponerle el sabor acá y ya me volví a echar más café porque como se enfrío pues le eche más café para que se calentara y aquí ya llovió no no Música Eso se ve que va llena de paquetes Y ahí van los carritos de Miren todos los carros de correo que van Ahí va otra Esto se ve que lleva paquetes ahí Adentro Se notan los sobres Yo creo que va a descargar ahí en el correo Le vi si trae logotipo del correo No, pero Se le ve Ahí van más carritos del correo Van a repartir, están saliendo Apenas están saliendo A repartir Es raro, ¿no? Siempre salen temprano Ahí va otro, miren Como que apenas están saliendo para hacer la repartición Y que creen Miren No los pude mandar Llegué al correo Y que no tienen etiquetas Para ponerle la dirección Atrás No tienen Servicio Después que no tenían servicio Ay no Un rollo Un rollo ahí con el correo Yo creo que como ya lo van a cerrar Bueno, van a cerrar ya las 12 Como que ya sí De que ya la gente que se vaya a entender más No es un caos ahí Pues no No pude mandarlos Así que fui Di mi vuelta de embalde Yo quería enviarlos hoy Para no retrasarlos más Pero ya no estuvo en mis manos De verdad que por eso me gusta mejor Imprimir las etiquetas aquí Pero miren Justamente Sin internet Y es que me estaba diciendo Mi clienta La que vino Que Los de esta compañía Como que Remodelaron su sistema Sus cajas Y entonces están cambiando las cajas Y las que viejitas Pues ya no están funcionando Y es un Rollo total la verdad Pero bueno De modo No quiero Estresarme Porque si no Vamos a comenzar el día estresados Así que no quiero No quiero estresarme Lo que voy a hacer es de almorzar Porque quiero almorzar Antes de que llegue mi segunda cita Y comer Porque si no Pues no tenemos nada En el estómago Vamos a recomer A ver que hacemos de almorzar Ahí tengo salsa Tengo salsa Voy a hacer un arroz A ver que hacemos Que más hacemos Ahí tengo unas carnes Que ayer las dejé Nada más medio condimentadas A lo mejor eso es lo que hago ahorita Para almorzar Oh pero no hay tortillas Puse Puse a cargarle la cámara Porque voy a ocuparla Ahorita que llegue a mi clienta Para grabarles ese set Y pues ahorita Las estoy grabando con el celular Y ya terminé agarrando El cabello también ahorita Porque Una vez me puse A hacerle almorzar Estoy haciendo un arroz Y estoy Aquí en el sartén Puse Aquí en el sartén Puse una carne Pero que creen Que no encuentro mi tapa No sé dónde está La tapa de ese sartén Siempre guardo Mis sartenes Con sus tapas Y no la encuentro No la encuentro Y estoy así como que Ay dónde está la tapa Y dice mi esposo Me vio la cara Cuando regresamos Y me dice mi esposo No te estreses Si no pudiste enviarlo Pues no queda en ti Le digo es que Ay me da coraje Me da coraje Que las cosas no salgan Como yo las quiero O que salgan Como las estoy planeando Pero bueno Pues no está en mis manos Pero eso me tiene Aquí Me tiene aquí No encuentro la tapa Y digo Y ahora dónde está la tapa Si siempre la dejo Junto con el sartén Pero bueno Eso es lo que estoy haciendo ahorita Una carne Nada más les digo Que anoche la dejé Ay Anoche la dejé Medio sazoné Medio sazonada Estoy haciendo un arroz Mi esposo ya se fue A traer tortillas Tengo frijoles Y fritos negros Va a traer unos aguacates Para almorzar eso A ver si me da tiempo De almorzar chicas Porque ya es tarde Ya son las once y media Y mi clienta La cita la tengo a las doce Así que espero Que me dé tiempo de comer Porque si no Voy a andar con el puro café En el estomago Y ahorita no se me antoja Sin nada Bueno ahí tengo plátanos Tengo fruta A lo mejor ahorita como fruta Me serví más cafecito Ya saben que ese es Mi bendito vicio Miren para mis hijas Nada más se los hago así Porque a ellas no les gusta Nada Y no encuentro la tapa ¿Dónde está esa tapa? No lo puedo creer Y acá tengo ya El arroz Ahí está Pero este Para mis hijas Los visteces así A ellas no les gusta Más que así doraditos Por los dos lados Ya para mi esposo Y para mí sí le voy a echar Cebollita Y chiles Porque así como Estilo a la mexicana Jitomate no tengo Y mi esposo Quería ir a comprar El jitomate Pero está lloviendo Nos está Está lloviendo Ahorita que regresamos Del correo Pues está lloviendo Ven que les Sí les comenté La mañana Que amaneció nublado Les digo que hay Unas tormentas tropicales Y está nublado Y ahorita está lloviendo Y ahí donde vamos A comprar la verdura Pues es al aire libre Entonces cuando está lloviendo Los puestos no se ponen Y no tengo jitomate Así que mañana Esperemos que esté mejor Si no me va a tocar Ir a Walmart A comprar el jitomate O tomate Como ustedes lo conozcan A comprar toda mi verdura Pero ahorita Nada más que salgan Los visteces de mis hijas Entonces yo voy a poner Unos con cebollita Y chilito Así como Más o menos A la mexicana Y en lo que está El arroz Voy a sacar los frijoles A calentarlos Y pues no está asando Pero estoy pensando Donde está mi tapa Donde está la tapa Si yo la tenía ahí Con el sartén Donde está Donde está Eso me hace bien raro Y nadie viene a tocar Mis trastes Más que yo Y es que Ese Ese sartén No lo he ocupado Como para decir Oh Es que tal día Cociné Y la tapa Está aquí En los trastes No está la tapa No está la tapa Si me hacen muy raro La había puesto En otro lado Ay no Miren ya le eché Cebolla y chile A estos Ahí se están haciendo Mi arrocito Ya casi está Ya le bajé La lumbre Y Y acá Ya tengo listo Para mis hijas Ya Renatita Ya se sirvió uno A ella le gusta Que esté bien doradito Y aquí nada más Estoy esperando el arroz Para servirle su arroz Aquí a ellas Y ya Se sienten a comer Y Ay ahorita que destapé Ese Llegó el olor De la cebolla Y el chile Y que rico huele Ya para sentarnos A comer Porque ya Ya pues ya Bueno no es comer Es almorzar Ahorita es almorzar Apenas son las 11.40 Es que no te van a llegar Mi esposo para almorzar Que me dé tiempo De echarme un taco Antes de ponerme a trabajar Porque ahorita Si ya tengo Mis tres citas seguidas Si no Miren si Cinco citas Pero les digo Que me canceló una Entonces me faltan Tres Tres citas Tengo una a las 12 Otra a las Dos Y otra A las cuatro La que va a venir A las cuatro Es mi sobrina Es otra sobrina Que ella es la primera vez Que va a venir La primera vez Que se va a venir A poner uñas Y va a venir Y va a venir Con su mami A que le haga Las soñas Así que Es allá Por eso Bueno también Que bueno que fue Al último Porque pues ya Ahí nos quedamos Charlando un ratito Miren chicas Que me lo ponga De este lado Pero le va a poner Un alambrito Acá atrás Ahí quite ahorita Ese reloj Y lo vamos a poner Ahí También puede quedar Acá pero de este lado No Lo quiero mejor Ahí Porque era El que estaba Ahí justamente Estaba ahí Pero pues ahí Ya pusimos Ese Oye que alguien Llegó ¿Me está grabando? Ajá Necesito El de una bajita Para cortar El de la vida Está todo oscuro Cortamos Quitamos Los Bajamos Los Para quitar La electricidad Y pueda Cambiarlos Es que si se rompió Miren Se rompió Y lo va a cambiar Ya empezó A llover Duro Y lo va a cambiar Y lo va a cambiar Y lo va a cambiar ¿Qué? ¿Qué? Ahí quedó Todavía Estaba todo viejo Ahí está Eso sí Estos de acá También Terminaste de cambiar Los tres ¿Va? Ajá Este de acá Y estos dos ¿Ya le subo el switch? ¿Los tres? Sí Voy Voy No veo nada Deja subirle los switch Aquí No veo nada No veo nada ¿Dónde está? Aquí está Aquí está Si mira Submira Sí Ahí Ahí Ya lo subí Ahí está Estas son las cortinas Ya no me está faltando Aquí un tornillito ¿Quieres tu pepperoni? Ya quiere pepperoni Ya ha quedado Listo Mom You're You're